Aquí estás hablando 50 centímetros, imagínate, se le llenó hasta la sala, los cuartos, todo. Aquí habrá llegado como unos 70 centímetros. Más o menos, 70 centímetros, nada fácil. Nada más le llegó a la sala o entró hasta... Sí, hasta los cuartos, o sea, todo. ¿Todo él? Sí. Aquí se ve la noche del domingo, aquí en la colonia Panamericana. ¿Aquí se ve hasta dónde llegó el agua? Hasta aquí llegó el agua. Sí. Se los tiene que llevar porque se les metió el agua a todos, se les metió el agua a todos, a todos los vehículos. ¿A ustedes les afectó el agua? Sí, sí, la mayoría del parro. ¿Todavía funciona? Ahora, 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 puedes verlo. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Ya lo reportaron? Pues, sí, pues, el parro no se hace. No tiene problema. ¿Esperar a que se seque o qué? No, lo estamos sacando con el parro. Vamos a sacarlo con el parro. Con el parro.